Esperando este momento para sacar a punto de tus recomendaciones. Así es. Eso para los que no saben, así de joven como es, se acalambra de estar sentado. Ah, sí, me hace un poco mal estar sentado. Pero, bueno, estas recomendaciones también son para estar sentados, pero desde casa, porque ya desde que se decretó el aislamiento social y la cuarentena obligatoria en varios países, son varios los museos en distintas partes del mundo que están empezando, empezando no, abrieron sus contenidos ya hace varios días, con propuestas bastante novedosas. Vamos a hablar de las primeras dos que son de museos aquí en Uruguay. El primero es el Museo Gubrich, ahí ubicado en la Ciudad Vieja, que recordemos fue creado por la Fundación Gubrich en el año 2005 con el fin de promover la obra de este artista. Y precisamente plantea dos propuestas. La primera es una visita guiada, un recorrido guiado por todo el Museo de la Mano de Martín, de Martín Gubrich, que es hijo del artista. Y la segunda propuesta tiene que ver con una visita en 3D por el museo. Estuve pispiando en los últimos días esta visita en 3D y la verdad que está bastante interesante porque es como que el edificio está todo, digamos, en 3D. Es como que si lo partieran el edificio a la mitad, lo abrieran y vos pudieras como meterte en los diferentes pisos para recorrer no solo las obras, sino también las instalaciones del museo. ¿Cómo se puede acceder? Tienen que entrar a www.museogubrich.org y ahí están tanto la recorrida guiada con Martín Gubrich como el esquema S3D que armaron para recorrer el museo. Pero el Gubrich no es el único museo uruguayo que está teniendo propuestas para estos días. El MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena también de la Ciudad Vieja, liberó toda una página web con un montón de propuestas y con una agenda recontractiva, la verdad que también por parte del MAPI. Tiene de todo, por ejemplo, todas las noches hay algún referente que puede ir desde un comunicador hasta un deportista que lo que hacen es leer un cuento. Entonces las personas pueden poner, no sé, a sus hijos chicos a escuchar un cuento todos los días. También está el MAPI te muestra que pone a disposición de quienes estén en sus casas algunas de las muestras más emblemáticas que tiene el museo con contenidos, reflexiones y aportes de especialistas. También hay talleres, que eso es un clásico ya del MAPI para los más pequeños talleres que se pueden hacer a través de Zoom y que necesitan un pequeño registro nada más, una pequeña reserva porque claramente es con cupos limitados. Todo esto se puede hacer a través de la página del MAPI que es www.mapi.uy y una de las muestras recomendadas, porque también se puede acceder a muestras virtuales, es el Camino Blanco, que es un fotógrafo mexicano que recorrió, digamos, trayectos indígenas de México y sacó varias fotos. Entonces también está toda su aventura y todo su misticismo puesto al servicio, a disposición de los uruguayos para que puedan disfrutarlo desde sus casas. Así que para acceder al MAPI, www.mapi.uy Y esta recomendación viene de parte de Leonardo Abre con Damas y Caballeros, así que tomen apuntes especialmente porque me recomendó un paseo virtual por tumbas egipcias. El gobierno egipcio y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto puso a disposición también varios recorridos a nivel virtual y uno de los que más destacan es la tumba de Mena, que es una pieza que forma parte de la necrópolis de la antigua Tebas, que está ubicada claramente en la orilla occidental del río Nilo. Esta tumba, que los especialistas catalogan como de las más bellas y mejor preservadas, es de una dinastía que estuvo reinando Egipto entre el 1550 y el 1295 antes de Cristo. Y me estuve dando una vuelta también, y muy interesante lo que tiene para ofrecer esta tumba de Mena, que también se puede hacer el recorrido virtual como en www.arce.org para conocer también tumbas egipcias desde casa sin moverse del sillón. Una última recomendación, un clásico ya, el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, que es uno de los museos más importantes del mundo, también tiene recorridas virtuales que, está buenísimo esto porque vos abrís el video de YouTube y con el mouse vas girando, mientras la cámara va avanzando, vas girando y podés ver, digamos, en 360 grados, desde el techo hasta el piso y todos los costados. Paco, esto funciona casi siempre en realidad, el tema es que ahora la mayoría son gratis. Lo que tiene ahora es que, claro, generalmente estos son beneficios a los que acceden los socios o los miembros permanentes de los museos y lo que tiene interesante ahora es que lo abrieron precisamente para todo el mundo. El MET, el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, tiene seis videos que juntan más de 11 millones de reproducciones para recorrer todas las salas que tiene el museo y lo que dicen ellos es que es una experiencia distinta porque cuando vas a estos museos, por lo general, siempre están llenos de gente, las obras tienen muchos protocolos de seguridad, incluso a veces como que tenés que observar desde la distancia y lo que esos dicen que tiene interesante esto es que precisamente remueven todo eso para hacer las grabaciones y el museo está vacío, entonces podés hacer como un recorrido virtual completo. No tenés que atravesar a la gente sacándose el selfie con la sobra porque es increíble. La gente llega a la Mona Lisa y no la mira de frente, la mira de espaldas sacándose la selfie. Es cierto, es cierto. Tienés que luchar además para llegar hasta el frente. No, antes de que me salten a la yugular todos esos que siempre me dicen que no, que lo virtual nunca va a suplantar a lo real, sí, Mabel, claramente que nunca vas a suplantar a lo real, pero estamos en aislamiento social, no te podés ir al MET, así que sentáte en la compu, quedate en casa y míralo desde la pantalla. Y sin aislamiento tampoco es tan fácil, una cosa es ir al MAPI y otra es ir al Nueva York. Totalmente, totalmente. Así que aprovechemos. Obviamente que es una experiencia completamente distinta, pero por lo menos para los que nos gusta un poco el arte y la historia, para distraer también un poco. Y es como los que se están juntando algunas noches con los amigos por Zoom. Obvio que no es lo mismo que brindar, pero bueno, estás un rato charlando. Y una última recomendación, porque sigue la semana del hogar en Vía Confort, más hogar que nunca, quedate en casa que nos movemos nosotros. Mirá todo lo que tenés para...